Es hora de cenar, ¿qué vas a cenar, papá? Pues hay unos, humildemente, unos taquitos de arracherita De arracherita, mira nomás Y nosotros vamos a comer una hamburguesa al carbón Gus, una hamburguesa y mi mamá una hamburguesa Oigan, hermosos, ¿sí se acuerdan ustedes de esta joya? ¿Es de qué pa durazno, va? De gasolina, de gasolina Porque está el color de la gasolina, es la joya de durazno Miren hermosas, qué rica hamburguesa ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, qué más? ¿Qué más quieres, papá? Así que aprovecho para todas las personas que estén cenando sus sagrados alimentos Hola, buenos días, ¿qué onda? ¿Cómo está mi gente linda? Mi gente hermosa Aquí estamos, ya madrugamos Vamos para San Miguel de Allende, Guanajuato Ahora sí van a ver el reencuentro que va a tener mi esposo con su mamá Después de 12 años, ay, qué alegría, qué bonito Madrugamos, nos levantamos como a las 4 de la mañana a bañarnos Y salimos como a las 6 y media de la casa Aproximadamente son como 6 o 7 horas para llegar a San Miguel de Allende Y pues ojalá que nos vaya muy bien en el camino Aquí ya va mi esposo manejando, mi señor padre ¿A dónde vamos, papá? A San Miguel de Allende ¿A dónde qué? A donde apunte la chanca Amor, de aquí va mi madre, ¿cómo vas, ma? Bien, mija, buenos días Buenos días a todas las hermosas, dile Buenos días a todas las hermosas seguidoras de mi hija Y aquí vamos, dama, ¿qué tal? Aquí vamos bien felices Primeramente, Dios, que lleguemos bien Vas a conocer San Miguel de Allende Voy a conocer San Miguel de Allende Y este, ¿qué te iba a decir, amay? Pues aquí, aquí vamos No tenemos sueño Y aquí está bien bonito todo, miren Nomás que ya voy como sorda Como que es la altura, ¿verdad? Sí, está muy alto Aquí está un chicle Un chicle Para que se te pegue en el pelo Papá va bien contento No quería venir, pero a la menor se trepó Lo que le digo que aquí viniera el perro, pa Mi perro, mi bagui ¿Lo llevabas ahí enfrente, pa? Sí ¿O lo echabas para atrás? No, lo aventaba en la caja Uy, que lo aventaba en la caja ¿Cómo vas, Gus? Después de tanto año ver a tu mamá Estoy muy contento Bien feliz Parece chapurín para saltizante Saltizante Así que pues ya saben Mi gente hermosa Ustedes van conmigo Vamos a hacer un recorrido Vamos a ir también a San Juan de los Lagos A Cristo Roto Aguascalientes No, sí tenemos repertorio Para que se entretengan Dicen que les gustaron mucho El maratón de videos Bueno, pues va a haber más maratón Así que pues Vamos a seguirle Y aquí seguimos Que tengan un bonito día Y hoy es lunes 25 de diciembre Ya es navidad Espero que hayan tenido ¿Qué creen? Yo no grabé nada Porque el cargador No lo encontraba el de la cámara Muy elegante yo Y pues aquí estamos Vamos a disfrutar Este lindo viaje En compañía de mis papás De mi esposo Y pues Espero que hayan tenido Un bonito día De noche buena Que la hayan pasado bien Y que estén sus días Cargados de muchas bendiciones Así que Vámonos Pa' donde apunte la charla ¡Gracias! Ya falta poquito Para llegar a San Miguel de Allende Ya mi esposo Va bien nervioso No amor Va bien nerviudo Nerviudo Ya se le aflojó todo El mastique Y aquí está Ya mero llegamos A San Miguel de Allende Ya Va a ser la No es la una ¿Verdad? San Miguel de Allende Bueno, cuatro Cuántas horas hicimos Siete horas Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Unas seis horas Como seis horas No está tan lejos ¿Dá? No, fíjate Así que ahorita van a ver El reencuentro De mi esposo Con su mamá Después de doce Años Vamos llegando aquí A San Miguel de Allende Guanajuato Mosa, ya llegaste Mi vida Llegamos ya a la casa De la mamá de Gus Y pues aquí llegamos Vamos a tocar Ay, está muy alta La calle mi mamá Ay, mi amor Vamos Dame la mano Ay, qué emoción Aquí ya llegamos Con mi sueldo Tanto tiempo Gracias a Dios Doce años Qué felicidad Ay, sí Ay, muchas gracias De nada De nada No existes por nosotros De nada, oiga No tiene nada Que agradecer Tiene un hijo Que vale oro Señora Perdóname Bienvenido Gracias, mire Ellos son mis papás Pásale Mucho gusto Pásale Déjalo Para que se vaya No te vais a caer Mucho gusto 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 Igualmente Es hija de una hermana De Gus Y desde que tú Y desde que tú Ya lo vio Y nos platica Y nos platica De mi hermano De mi hermano Mi suegra dice Que se nos quebraron No se apure No se apure Dame nomás un pedacito El viejo ¿Quieres un pedacito? El viejo Dime amor Mándale mi amor Miren Mira, oiga Dan muchas cositas ¿Verdad? Sí Sin galletitas No, muchas cosas La señora va a muchas posadas Oiga Son de sí En la iglesia En dos casas Y fuimos a los arrollamientos También nos dieron naranjas Miren Mira, qué rico Ya llenó todo Y galletitas de animalitos Sí, también Tan ricas Sí Estaban con café Sí Sí, ya No se apure ahorita Mira Para todo el año Para que lleves de lonche Aquí Ahí te voy a ir ¿Por qué gorupos? Porque son las pirañas Comen de todo Diosito le dé más Gracias Voy a ir a Dejabar su llamo Que chico con el atroque Que llenca ¿Mandabas allá? ¿Eh? ¿Mandabas allá? Sí Sí, pero ya me avientaron Sí 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 ¿Cuántos te avientaste ya? ¿Cuáles seis años? Sí ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles 12? 12 12, sí Sí Sí, sí Sí, güey ¿Nomás andas tú aquí o qué? ¿Eh? ¿Nomás andas tú? ¿Todos están allá? ¿A poco ya arreglaste, güey? Sí Mi señora me arregló Corto, güey Está bien cabrón para regresarse, güey Mira ¿Quién es, güey? Ese es el pey ¿Ese, amor? Sí ¿Qué va, gordo? Sí Todos tus amigos, amor ¿Ah? ¿Por luego? Está bien Ya, ola Nada, nada ¿Qué decir si me alcanza de meterla? ¿Y quieres de qué, pa? ¿Qué pasa esto? Mucho, bueno Me da molesto a mí Alfa, ahí Me meto de Me voy para arriba Me echo de revesa ¿Qué tal está aquí, machingando? No Ya ahorita No se hace tiempo, muerto ¿Y el peluchín? ¿Cómo se llama, oiga? ¿Peluchín? ¿Peluchín? Mira, ya va a sacar la cabeza Ya ni se le ven los ojos, oiga No, lo que les digo, Atatón Quita tú, suba, a ver, acá Mira, tú Ahora, ahí está Sí, abrando Que se sube y le ponte los pelos Ah, no, ve Tiene muchas plantas, oiga Ah, sí Ah, quizás se me secaron Me pudo cambiar el agua apenas a mi espalda Ah, mira, ma Estas son las que te decía Los alcatraces, mira Ah, sí, mira Muy largos Acá tengo más Del día que Ah, del video Ese también es alcatraz También Esta es la gradiola Pero, ahorita, no es el tiempo, ¿verdad? ¿De alcatraces? Sí, todo el tiempo Ah, todo el año Sí, mire Ha estado florito Ah, mira Aquí lleva otro botón, mire El alcatraz El alcatraz Y ese es otro También ya acabó de florear Mírale ¿Cómo le llaman a ustedes aquel el meloncito? Geráneo Que hay nosotros geráneos Ah, es que hay geráneos y esos son buqueses Los confundemos, hijita ¿Qué tal rojo? No son geráneos, ama No, es buqueses Porque es que es caráneo Esas son las dalias, Nancy Ah, las que me dijo Ajá Que estaban floreando Pero Ya se secaron Sí Esas las flores, pero te echando más retoños Allá ponen adentro Y esta, ¿cuál fue la que dijo que le había puesto escarcha? ¿Cómo se llama? Esta ¿Cómo se llama? Granada Ah, la granada Ah, sí Y aquella, la corona de Cristo Ah En el tanque del gas Y la otra, la rueda de la fortuna Mi hijo, ¿verdad? Sí Ay, qué bonita Mira, en forma de Ah, qué bonita Sí, en forma de rueda Sí, dice Esa es la rueda de la fortuna Esta, ¿verdad, pollis? ¿Cuál es esta? Dice que esta es la rueda de la fortuna ¿Y esta? Es corona de Cristo Corona de Cristo Pues dice que ya se le secaron, oiga, pero todas se ven muy verdes Pero ya se me secaron, Nancy, mira De hecho, esta no tiene planta, esta no tiene planta Este le acabo de encajar a este buque Se le sacó las plantitas Se me sacaron Tenía muchos buqueses Como aquellos Este yo digo que es el geranio, no, hija Pero aquí les nombramos buqueses Dijo mi mamá, le dije La mamá de Gus tiene muchas matas Dijo Ah, mire, también este es buque, mire ¿Qué dijiste, ma, que si tenía que te regalara? Ah, una albaca Se me secó La zona a mí también se me secó Es aquella, mira, Nancy Aquella que está muy bien seca Ah, ya se seca Pero tiene semillas Ah, ok Y esas con las semillitas Y aquí están las consuegras ¿Qué tal? Mira nomás Nancy, su hijo vale oro Mi hija también Oiga, yo gané un hijo y usted ganó una hija ¿Está bien, hijita? Sí, claro Oiga, mi mamá se parece a mí o me parezco ya a mi papá Bueno, yo me parezco a mi amado, a mi papá ¿A quién se parece mi hija? A su papá A mí Nada más en el color a usted ¿Verdad? Sí